Este fin de semana no lo vamos a hacer, porque este fin de semana queremos que la gente vaya a vacúnate, a vacunatón. Ya va a haber un vacunatón en la nueva capital, va a haber un vacunatón en la Kennedy, va a haber un vacunatón en la 21 de octubre. Entonces nuestra dirigencia en este fin de semana no la vamos a obligar a que vayan a los registros, sino que se dedique a su gente que vayamos a vacunarse. Coño, pero yo creo que puedo aclarar que esa vacunación es para todos los hondureños. Sin lugar a dudas, Mario. Nosotros esperamos que todos los ciudadanos mayores de 35 años vayan a vacunarse. Yo los invito a ustedes, Mario, y a Libres, que lleven la mayor cantidad de hondureños a vacunarse. Por favor, por favor.